En la Casa de la Cultura, Francisco Antonio Cano se llevó a cabo la mesa de trabajo que viene evaluando el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En el 2012 se cumple la meta trazada desde el año 2000. El Plan de Ordenamiento del Municipio se realizó en el año 2000, en los cuales se programaban proyectos a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo implicaba tres administraciones que se venían a cumplir ahorita en el 2012. Ya muchos proyectos programados a largo plazo se están cumpliendo, lo que obliga a realizarle una revisión y ajuste al actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio. Planeación departamental a través de la Universidad Católica del Norte viene recopilando información para hacer una buena revisión. Se contrató un grupo de profesionales, dentro de los cuales están arquitectos, ingenieros sanitarios, geólogos, trabajadores sociales, con el fin de reunir información actual del municipio y poder hacer una revisión más exhaustiva de lo que tenemos y hacia dónde vamos. El Plan de Ordenamiento Territorial es la ordenación del territorio, tanto en la zona urbana como rural, así lo indicó la asesora de proyectos del municipio de Yarumal. O sea, en la parte de vías, dónde son las áreas destinadas para vivienda, los usos del suelo, o sea, lo que está destinado para comercio, para sembrados, para lo que no es apto para construir, o sea, las zonas de amenaza alta, las áreas destinadas para comercio, para la educación de industrias. La normatividad es clara para los municipios y también se prevé un plan similar a nivel departamental, agregó la profesional. Esto lo rige la Ley 388 de 1997, que es la Ley del Ordenamiento del Territorio y es ley nacional, o sea, es de obligatorio cumplimiento y es sobre lo cual nos debemos regir todos los municipios, tanto es que a nivel departamental también les van a obligar a hacer un plan de ordenamiento departamental, que no existe. Solamente existen los planes de ordenamientos municipales, pero no a nivel departamental. Yarumal se encuentra bien, pero debe hacer ajustes en el uso del suelo y en el tema de vías a nivel urbano.